¿Sabes? Sale confeti y te... y te... y te... y te gritan gol. Sí que es lo más hecho para el mundo, pero... No sé, vamos a... yo creo que cambiará un poco. Vamos al motor, sí, ¿no? Que está lejos. Vamos al poder, sí. A ver qué hace el Darth Pain este. El Darth Pain. Mira, ahora recula, ahora recula y viene un poquito más. Tío, yo lo que hago muchas veces, tío, cuando tengo que conseguir el top 12, es... Mientras estoy haciendo las labores de casa, empiezo una partida en escuadrón, me escondo en un seto y cuando vuelvo ya he ganado. Ya, es un top 12. Es que una vez me desesperé porque... No cae nadie, eh. Jugando con gente es muy difícil hacer un top 12, tío, porque vas a morir. Va, pero seguro que hay loot... Loot random, yo voy a ir. Cofre. Tengo el DM. Puta madre. Tengo el DM. Yo tengo una escuadrón. Tengo otra escopeta. Tengo una escopeta. a hacer rojo random cabrón herrera que estoy quedando juego tú que os he dicho que habéis cogido habitación de fumadores o qué joder que pulque liada sí o yo qué hace chavala o qué que no veo nada más así que sin irse ¿Quién está tirando las putas ganadas de humo? Yo solo he tirado una, ¿eh? Pues si, no se ve nada, macho No, yo quiero una M, con una me basta, ¿no? Yo con una M soy feliz Carri, ¿tienes una M ahí? Sí, no sé qué color es, pero sí Yo también quiero bailar, mira, yo también quiero bailar Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Tú, tienes M, que te quita una también Te quita una Te quita una Que te la he devuelto, que te la he devuelto Ahora, ahora, conseguimos Qué puto sucio Iván, chaval, ¿en serio? Qué cabrón, qué cabrón, chaval Eso, tú Te has dado un tiro a la cabeza, tío ¿Dónde estás? Porque han quitado el fuego No me has gastado Dios, qué rabia, macho Que así no vamos a llegar a nada en la vida Puta rabia Vamos a luchar más, vamos al puto túnel ese ¿A qué túnel? Ah, sí Me pongo el moro El punto El punto que está justo debajo nuestro, tío Es un poco antes del moro Es un poco antes del moro Va a empezar a ir ya esto Pero bueno, no pasa nada Ah, aquí hay un cofre, ¿no? Algún cofre se lo va a ver Hombre, pero... Hay algo, ¿qué es? ¿Copeta? ¿Hay nada? ¿Cómo que no hay nada? Qué raro, ¿no? Hay rivalas ahí ¿Está looteado o no hay nada? Qué puto sucio, Iván, chaval No me acordaba ya, eh, lo que era este tío Sí, sigue ahí vivo, que bastante es Lo mejor de todo es que... El hecho de que esté por ahí es que no hay mucha gente Por eso, esto estará bastante tranquilo Sí, pues esto está de puta madre para lutear De hecho, igual voy a intentar ir a la de atrás, que seguro que esa se la ha olvidado De hecho, no, no hay nada No hay nada, aquí, eh ¡Ah, mira! ¿Cómo me has creído? Me acabamos de una puta ¡Hostia, tú...! ¡Es que la vamos a un montón, tío! Aquí hay una escopeta De hecho que cambiaba el pico y no Y por eso quitaron el fuego amigo No te creas, se ha dejado bastantes cosas entonces Mira, Carrie, Herrera, ven aquí, Herrera, toma Toma, ahora que me sobra, ¿no? Por si acaso ya tengo yo el mío que tenía partida Toma, también esto, esto es los intereses, eso es los intereses, Herrera Ah, ¿el qué rollo tiene? No, te la he vuelto, ojo, te la he vuelto Toma, Carrie ¿Dónde estás? Ah, no, que estás, no sé qué Te da pollo como te mueves, ¿no? Espera, que tú no haces esto Putos niños ratas de mierda Vamos para arriba, vamos para arriba Ahí, al punto amarillo Al punto del 2-1, 2-2-i Buah, vaya mierda de partida, ¿no? ¿Por? Yo me lo estoy pasando bien No tengo nada de loot No, no, tengo una M, tengo una M, pero la gris Una puta estrella Con una M gris, con eso podemos ir al fin del mundo, tío Una M verde que ha rechazado el otro Me gusta Porque en la construcción han cogido compres Pero porque vais a los tiros, huyamos de los turos Hay que huir de los tiros Vamos al punto amarillo, venga Ahí va, que me estoy extendiendo un poco Bueno, 32, chavales Aquí a ver si abajo hay algo, tío Va, pero arriba ni nada Está looteado Eso es bueno El hecho de que no esté looteado Una trampica Ojalá Una trampica no nos diría nada mal Nos han dejado los restos Ya está Y vamos hacia la costa, tío Ya que estamos Aunque bueno, lo inteligente sería quedarnos hacia el punto amarillo Que es lo más céntrico A ver, cuidado Que aquí puede haber gente Está looteado Cuidado con las trampas Chavales Hostia Qué risa es ayer con la Arequi, tío Entramos en el campo de fútbol indoor Y nos comimos Tres trampas Entre los dos O sea ¿Dónde coño vais, tú? Si vas a darse ya el círculo Ya, pero bueno Al punto amarillo Más o menos Aquí estamos Tú, han construido por detrás, ¿eh? O sea, hay gente arriba ¿Dónde arregla? Han construido en el sur En la 185 Una rampa hasta arriba O sea, que puede que haya gente arriba, ¿eh? Aquí estamos a salvo, seguro Sí, sí, eso es del juego, tú Si no, menudo palacio han hecho los cabrones En todas las esquinas hay algo construido raro, ¿no? Porque en la chatarrería hay una llama Sí Bueno ¿Subimos o qué? Mira qué círculo ha salido Hay que ir hacia el soto Vamos a ir costeando hacia el soto, ¿vale? Sé que nadie me ha nombrado general Pero Teniente Pero me parece no No tiene sentido subir para bajar Yo iría hacia la costa Y de la costa bajaría Hacia el Skyro Y la tía esa O el tío ese La suda todo esto Va, mejor Y si se carga alguno Pues eso que nos ahorra, tío Esto tiene skin también de armadura No, es un pelele como tú Vale, me siento mejor Ahí sí Tomatillo, ¿no? Era apuntado Y es que quería costear, ¿eh? Porque quedan 40 segundos Todavía da tiempo de sobra Pero Yo quiero ir a Sí Sí, yo creo que es lo mejor Ir a A esta parte de aquí Donde he puesto el Tú, que quedan 17 Quedan 17 personas Y nosotros somos 4 Que realmente somos El 25% de la De la gente viva, tío ¿Qué? Of the party A ver No sé Vamos para Vamos por donde Siga 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 la herrera A ver El last time este Se ha ido tampoco ¿No? Está pirado Tú, lo peor de todo Es que se estará haciendo Una fortaleza El joputa de él Y Hay que volver a ir Entrando poco a poco ¿Vale? Hay una casa grande ahí Sí, la casa grande Yo quiero ir hacia Hacia los recovecos estos, tío Hay construcción ahí también, eh En el 255 Vale, vale Sí, yo no sé ¿Qué? Sí, sí Yo detrás Venga Yo estoy ya entrando Hay un cofre aquí, tío Da tiempo No, que aquí va alentro Tranquilos, no sufráis Que aquí vamos nosotros más rápidos Que la tormenta Y aquí hay como una A ver, quiero ir hacia esta zona de aquí Aquí ya estamos dentro Ey, vamos Relajémonos A ver Vení Estamos aquí, ¿no? Estamos dentro Vamos a pensar Aquí hay Se ha ido cofre Se ha ido cofre, eh Tirao La rinca Es tan fast Tú él Tú él Tiros, tiros Espera El, el, el Dark Pine Se ha cargado aún Cabrón, tío Si yo Yo tenía más que el 25% Joder, sí Pero hoy Ya está Eh, lo han tirado Sí, bueno, es lógico Han matado Bueno, somos tres Vamos Somos tres y quedan 15 Soy en tiros, eh Vale Yo creo que Voy a darse al trabajo, eh Sí, también A ver Hay gente, gente, gente En el norte En el 15 A tu derecha A tu Ah, sí, sí, sí He visto solo a uno, eh No sé si va solo Pero el tío se va ¿A dónde cojones va? Por ahí Tenemos que ir hacia allí, eh Yo creo que Yo iría por aquí En plan Rectos Lo más rectos posibles Hacia el punto amarillo O sea, en plan Haciendo la tangente Por ¿El punto amarillo? Tío, va a ver el rojo, tío Tira, toma por culo Tiros, tiros Vale, pues Sí Tienes razón, eh Igual vamos al punto rojo Que ahí se está yendo Uf Sí, pero no te preocupes No te preocupes Están disparando Están disparando ahí arriba En el Mira, mira Está el tío en el 265 Sí ¿Tienes alguna de francotirador? Nadie Buah, chaval Están para llegarle Buah Le disparamos entre todos Vamos a Le disparamos ¿Qué tío? No, al tío que está ahí Yo le digo tiro, eh No, venga Este, ya estoy Ahora, venga Vamos corriendo Vamos corriendo Por arriba, por arriba Sí, el resto Venía aquí, venía aquí Aquí estamos a salvo Creo El tío está ahí, eh El tío está detrás El tío está detrás, eh Vamos a intentar no disparar Está ahí, está ahí, eh Está solo creo Le disparamos Venga, eh Disparamos Arriba, arriba Nos han visto, eh Nos han visto El tío está detrás Me ha pegado ni un puto tiro, macho Vamos, Herrera Ha peinado con la Tiene SCAR, tío Tiene SCAR, tío A mí, a mí Yo he caído, eh Pero ir a Estoy Buah, estoy Tiene una SCAR, eh Cogerle la SCAR Buah, aquí había un montón de cosas Hay una SCAR, ahí la ves Ven Te iba a decir que vamos Hay otra SCAR, eh Herrera, hay otra SCAR Sí, tienes ahí SCAR, tú Cogetela Tampoco recreéis mucho Tú, tío Has tirado la SCAR Cae No, igual Tú, que quedan seis personas Que quedas solo de otro escuadro, ¿vale? O sea No, no, no creo que estén arriba, eh No creo que estén arriba Estamos seis, tú Eh, siguen tiros Estamos casi dentro, tú Vamos a A construir aquí ¿Construimos? ¿Construimos? Tú Posiblemente queden cuatro Pero sean O sea, si no están dando grescas Que sean Más de dos teams ¿Vale? O sea O sea O sea, no vais a estar en inferioridad ¿Vale? Yo voy a decir Cary Tú Tú O Yo No Me están construyendo ahí, eh Me están construyendo justo debajo Venga Tú, sniper Sniper Venga, tira Venga Tirarle SCAR 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 Está disfrutando Ah Ah Hacer varillas, hacer varillas, hacer varillas de esas Están frente justo en el norte Tirar de SCAR, tirar de SCAR 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 Ufff Rematarle, rematarle Ahí, bien Sí, sí Ahí va En detrás del árbol Tira, tira, tira Ahí vamos, de puta madre Tira de SCAR 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 Tira de SCAR ci C